El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció recientemente el lanzamiento de su programa BP Combo, el cual busca ofrecer unas condiciones diferenciadas a sus clientes y público en general, mediante el acceso a productos y servicios alineados a sus necesidades y en condiciones especiales. Este programa permitirá a los clientes integrar al menos cuatro productos estrella del BP, como son el crédito, la tarjeta de crédito, el sistema BP Salario, así como el plan de ahorros naranja. El BP Combo mantiene características diferenciadas y especiales de adquirirse de forma conjunta, incluyendo tasa, bonos y otros beneficios. No obstante, el cliente tiene la opción de adquirir cada producto, aunque le resultará mejor el BP Combo. BP Combo se vuelve una excelente opción que permite balancear el acceso al crédito y al ahorro de las personas. Los diferentes productos básicos que se integran en este programa se complementan con los servicios adicionales que mantiene el banco, incluyendo sus canales digitales, entre ellos la aplicación móvil, el servicio web, la amplia red de cajeros en todo el país, además de los servicios que ofrecen las sociedades anónimas como líneas de aseguramiento autoexpedible y de pensiones complementarias. 4. Productos diferenciados. El BP Combo mantiene las siguientes características para cada uno de sus productos. Por ejemplo, el crédito aplica para la mayoría de las líneas fiduciarias e hipotecarias a excepción del back-to-back, tarjeta de crédito, BP Salario y plan naranja. El Banco Popular aclara a sus clientes y población en general que para mantener los beneficios del programa es importante estar activos al menos los cuatro productos indicados, ya que si se cancela alguno se volverá a las condiciones que habitualmente tiene el producto cuando no se adquiere bajo BP Combo. Para conocer más detalles del programa puede contactarse al servicio telefónico Banca Fácil 2202-2020, al WhatsApp 8502-2020 o en cualquiera de las oficinas comerciales que tiene el Banco Popular en todo el país.